Música Y Dios es el que nos da bastantes manitos cada vez que nos falta un poquito para ganar Oh, Román Solo Diego Para mí, el Dios de Boca de Riquelme, sin duda, hay uno solo y es Riquelme Es esto, es la bombonera, es el barrio, es el campeonato, es la Libertadores, es eso Oye, Riquelme Maradona, digo, para la hincha de Boca Música Yo no lo vi jugar a Maradona, para mí Riquelme ¿Cómo se lo reza? Besando la pelota y que la clave a un ángulo Y eso es otro hincha más, eso es otro hincha más, está todo el día con nosotros Vive junto, vive junto con nosotros, digo Música Música